Ah, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado, aquí hay amistad. Y así con los años, juntos a la distancia, o así como tú y yo, perdimos la confianza, y cada paso que se dio, nada más nos alejó. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir, y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir. Aquella vieja entera, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado, aquella amistad. Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizás llegado a la hora, vuelvas a sentirse a mi lado, tantos sueños por cumplir, algo no se ha de vivir. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir, y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir. Aquella vieja entera, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado, qué lejos ha quedado, qué lejos ha quedado, qué lejos ha quedado, qué lejos ha quedado.